Rafael Lamaya ya no hará más el Señor de los Cielos Rafael Lamaya ha sido Aurelio Casillas a lo largo de seis temporadas del Señor de los Cielos y la narcoserie de Telemundo no la podríamos concebir sin su estrella principal. El actor no se ha presentado a grabar desde hace tres semanas debido a que se encuentra enfermo. Amaya aspiró guano, excremento de murciélago mientras grababa en una locación de la misma serie y esto le ha impedido continuar con su trabajo, de acuerdo a información con el diario Basta. Una fuente cercana a la producción que decidió permanecer en anonimato aseguró que Rafa Amaya está muy enfermo de la garganta, al grado de no poder hablar, razón por la cual ya no podrá seguir grabando la sexta temporada. Obviamente la producción está vuelta loca, incluso ya se están buscando un reemplazo porque no pueden retrasar más las grabaciones. Durante las primeras dos semanas de su ausencia la producción estuvo vuelta loca en las grabaciones, salieron del apuro de la mejor manera que pudieron, pero en este momento ya a todos se les ha salido de las manos. Después de la tercera semana el staff ya no está grabando porque en todas las escenas que faltan Rafa Amaya tiene participación. Así parece que la producción del Señor de los Cielos ha decidido buscar reemplazo para Rafa Amaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!